¡Muy pero muy buenas noches, señor! Ustedes bienvenidos a Palabra del EUCO. Vivimos días calientes, por supuesto, desde la política, desde la economía. Y vamos a tratar de que por aquí, por este programa, pasen las informaciones y las opiniones más rigurosas y más profundas que podamos. Para eso, hemos invitado a dos de los que tienen mucha autoridad para opinar por la formación que tienen en cada una de sus actividades. Y estoy hablando del analista político, de Marcos Novaro. Muchas gracias por estar aquí, Marcos. Buenas noches. Lo mismo digo de Claudio Suchovicki, un analista económico, un economista. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Enseguida nomás vamos a escuchar sus opiniones respecto de todos los temas que están atravesando la realidad. También tenemos la gran posibilidad de escuchar a este grupo de columnistas realmente espectacular, empezando por la doctora Adriana Amado. Buenas. Muy buenas noches. La pregunta que ella se hace es, ¿qué vamos a hacer con las PASO? ¿Qué vamos a hacer con las PASO? Y el licenciado Federico Andajasi, obviamente, siguiendo su profesión original, la Argentina psicótica. La Argentina psicótica. Muy buenas noches. Se ha venido vestido a tal efecto, digamos, como un analista. Lo dejamos, ahora dejamos aquí. El señor Martín Tetás es uno de los economistas más importantes que tiene la Argentina. Ha pasado de casualidad por el programa. No, es una pequeña broma porque está muy, digamos, muy demandado por los programas porque explica con mucha didáctica, con mucha autoridad también lo que está ocurriendo. Y como le dije, estamos en un estado de alerta desde el punto de vista económico. Hay una máxima preocupación y hoy él va a arrancar el programa con su mirada respecto de la economía. Le invito a que no se lo pierda a Martín Tetás. Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Mira, esta es una historia que empieza hace muchos años, en el año 2008, cuando asume la presidencia la doctora Cristina Fernández. En ese momento la Argentina tenía superávit comercial, superávit fiscal, muy poca inflación, recién había empezado el problema de la inflación en Argentina. Si hubiera persistido con esos indicadores, si hubiera mantenido como recibió y hubiera entregado en 2015 como recibió, la verdad que no habría habido necesidad ni de contraer deuda, ni de hacer ajuste fiscal, ni de corregir tarifas. Es decir, todos los problemas o buena parte de los problemas que tuvo que enfrentar la actual administración, empezaron en realidad a ocasionarse en Argentina en el mes de diciembre del año 2007, cuando asume Cristina Fernández. Alfredo, en noviembre del 2015, cuando gana la presidencia Mauricio Macri, gana el Balotage y toma la decisión entonces, ahí toma la primera decisión difícil, que era si la corrección de todos los desequilibrios de la economía había que hacerlos de una, se llamaba el famoso shock en ese entonces, o si había que hacerlos de manera gradual, parcimoniosamente, y el gobierno elige, a mi juicio equivocadamente, pero esto ya es diario el lunes, el camino del gradualismo. Ese camino del gradualismo requería, era el famoso ajustar con crecimiento, que ahora algunos proponen desde la oposición, el gobierno no quería hacer un ajuste fiscal muy duro y quería que el crecimiento fuera limando ese déficit que tenía la economía, pero tenía un problema con las matemáticas, requería muchos años de crecimiento, y por lo tanto durante esos años de crecimiento iba a acumular mucha deuda, necesitaba por lo tanto que la economía creciera sin parar durante 5 o 6 años al 3,5%, sin tormentas externas y con abundante financiamiento barato. Esa historia, Alfredo, todos sabemos, se terminó, se terminó a mediados del año pasado, porque por varias razones, errores propios, el abandono de la política monetaria el 28 de diciembre, el impuesto a la renta financiera, un montón de errores propios, y mala suerte, aquella cosecha que se perdió con la sequía, que fue tremenda porque le costó 8 mil millones de dólares al país y por lo tanto prácticamente lo dejó sin dólares y justo se fueron los capitales en el mundo y Argentina sufrió porque necesitaba ese financiamiento. Entonces el gobierno tuvo que cambiar sobre la marcha, ir al Fondo Monetario Internacional y hacer un plan B, el plan B fue de golpe shock, entonces ahora había que cerrar dramáticamente todos los desequilibrios que tenía la economía en muy poco tiempo, en muy poco tiempo y con condiciones muy desfavorables. Y ese ajuste que tuvo que hacer la economía esencialmente minó las chances electorales del gobierno. La devaluación brutal que tuvo la Argentina el año pasado, que generó un salto inflacionario, Alfredo, llegamos a la elección con 55% de inflación y con un dólar que en los últimos 12 meses había aumentado prácticamente un 120% en Argentina. Yo no conozco ningún gobierno sobre la faz de la tierra que haya logrado ganar una elección en un contexto tan desfavorable y esto explica bastante de lo que pasó. Y luego vino a esa economía que con errores, con aciertos, digamos todo lo que podía y no podía hacer Mauricio Macri ya lo sabíamos bastante bien hasta las PASO. Lo que ocurrió después de las PASO es que apareció una novedad, hasta ese momento había una incertidumbre muy grande sobre quién iba a ser el próximo presidente y había, por supuesto, en los mercados el famoso riesgo K, sobre el que hablamos mucho acá. Es decir, muchos tenían miedo que si ganaba Alberto efectivamente reprogramara los pagos de la deuda, tomar un montón de decisiones de las que había estado hablando en campaña, pagar a todo con Lelic, es decir, un montón de decisiones irresponsables sobre las que había estado hablando en la campaña. Fue el tema del dólar también y el tema del dólar. Y el tema del dólar, yo quiero un dólar alto, yo quiero un dólar alto. Ese miedo, Alfredo, se convirtió en certeza. Ese riesgo K que había en la previa de la PASO se convirtió en certeza K y los mercados se ajustaron de esa manera. Si vos sabés, yo lo ponía con un ejemplo muy simple para que la gente lo entienda, si a vos te anuncian que el jueves va a subir la nafta, Alfredo, vos vas a ver una cola de gente cargando el martes y el miércoles, digamos. La gente toma la decisión de adelantarse a los acontecimientos y esto fue exactamente lo que pasó. Una corrida fenomenal sobre depósitos, una corrida fenomenal sobre el dólar, corrida primero cambiaria y después bancaria. Y el gobierno se encontró en un momento en el cual estaba muy expuesto con deuda de corto plazo y esa deuda de corto plazo, en la medida que empezó a caer, las renovaciones caían en el terreno de Alberto Fernández, bueno, los que tenían esos papeles no quisieron renovarlos más. Para que vos te des una idea, Alfredo, antes de las PASO tenía renovaciones del 135%. ¿Qué quiere decir? Los inversores querían renovar toda la deuda del Estado y más, querían más deuda del Estado todavía, de esa deuda de corto plazo que vencía en 3 y 6 meses. ¿Qué pasó después de la PASO? Todo el mundo se desentendió. Nadie quería más esos papeles. La primera renovación que quisieron hacer pudieron renovar solo el 5% de esos papeles. ¿De aquel 135 al 5? Al 5. Y en la segunda renovación hubo que declarar la desierta. Cuando declararon desierta la renovación esa, fue el game over. La semana pasada. El derrumbe que vimos durante la semana pasada. Primero el gobierno, tratando de tapar un poco el sol con las manos, decidió reprogramar esos vencimientos. Y ahí ya puso a todo el mundo nervioso. Hizo algo que probablemente no tenía que hacer. Probablemente con el diario del lunes habría sido más razonable optar primero por el control de cambios. Pero bueno, quería Mauricio Macri evadir esa posibilidad de esquivarla a toda costa porque iba en contra de lo que él había declarado. Era como bajar una gran bandera que tuvo en su momento. Exactamente. Entonces finalmente eso no pudo, la reprogramación de vencimientos no pudo parar la corrida que se transformó en una corrida bancaria. La gente a mansalvo a sacar los depósitos. Y la verdad que las reservas no alcanzaban para todo. No alcanzaban para al mismo tiempo darle salida a todos los dólares de la gente que quería retirar los dólares. Al mismo tiempo defender el tipo de cambio. Y entonces el gobierno tomó la drástica decisión en un día domingo, Alfredo, con una cosa que prácticamente no tiene antecedente, una publicación en el boletín oficial y una resolución, una comunicación del Banco Central el propio domingo, dispusiendo este, yo lo llamo cepo mayorista. ¿Por qué cepo mayorista? Porque el 98% de las personas físicas en Argentina que compran dólares todos los meses, te aclaro, estamos hablando de un millón y medio de personas que compran dólares todos los meses en Argentina, el 98% compra menos de 10 mil dólares. Y el gobierno dijo no, vamos a poner un cepo para más de 10 mil dólares, agarramos solamente al 2% ese que compra más de 10 mil dólares por mes y a todas las empresas centralmente. Es un cepo, por eso decía yo, mayorista, porque recae centralmente sobre todas las empresas. ¿Cómo sigue esto para adelante? Porque contar la historia es relativamente fácil en la economía. Es bastante evidente lo que pasó la semana pasada, es bastante evidente lo que pasó después de las PASO, es bastante evidente que hay una economía antes de las PASO y una economía cuando se supo, se confirmó con certeza que tenía altas posibilidades de ganar Alberto Fernández. Y todos los accionistas, dueños de fondos, papeles, dólares, etcétera, empezaron a tratar de cubrirse de esa eventualidad. Esto es bastante evidente, pero ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue esta es la gran cuestión? Ahora vamos a empezar a mirar, los economistas, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Que no necesariamente es un dólar ilegal, no es el dólar de la cueva, es el dólar que se llama en la jerga el contado con liquidación. Es muy simple, mirá, vos te compras un bono acá, que lo pagás en pesos en el mercado local, es un bono que cotiza también en Estados Unidos, y lo vendés en Estados Unidos y te haces de los dólares de esa manera. Entonces, de esa manera vos podés conseguir dólares esquivando este cepo que pone el gobierno. Y por lo tanto, ese dólar que hoy cotizó 60 pesos, pensamos que hoy cerramos con el dólar oficial en 56 el mayorista. 56. Y 57 para la gente en el Banco Nación, el dólar minorista, o sea, que quedó estable, eso aportó tranquilidad, eso ayudó a frenar un poco la corrida de los depósitos, que fue muy fuerte el lunes y que hoy ya estuvo bastante más tranquila, porque la gente dijo, bueno, si se calma el dólar con este control, por ahí no es tan necesario salir corriendo. Ahora, entonces empezamos a mirar muy fuerte, muy de cerca, ese precio de ese dólar paralelo, para decirlo de alguna manera, porque ese es el que nos va a mostrar, esa va a ser la válvula de escape que va a mostrar la confianza que hay en la economía argentina. En la medida que esa confianza se vaya recomponiendo, esa brecha va a ser del orden del 10%, alrededor de eso, hoy fue del 5%, se está normalizando de a poco la situación, da la sensación. En la medida que sea peor la circunstancia, una eventualidad que te quiero anticipar, por ejemplo, supongamos que la elección de octubre termina ganando por mucha más diferencia de la que se espera Alberto Fernández, bueno, eso sin duda generaría probablemente que mucha más gente quiera dolarizarse y por lo tanto que esa brecha del dólar paralelo sea un poco más grande. En esta semana, Alfredo, tenemos que primero asegurarnos que haya pasado lo peor de la corrida bancaria, que este fenómeno que te decía yo, que parece haber menguado esto que pasó el lunes, que fue muy fuerte y que hoy ya fue bastante más tranquilo, todavía no estamos seguros, pero esperemos que en los próximos días continúe calmándose. Si esto es así, digamos que la tormenta podría estar medianamente controlada en el corto plazo, por supuesto, este no es un plan de largo plazo, este es un plan de transición, ninguna economía puede desarrollarse con controles de cambios, esto es pan para hoy, hambre para mañana, cuando se recomponga la confianza en la economía. Por eso el candidato a vicepresidente Pichetto jugó bastante fuerte en la semana, cuando dijo, miren, si esto estamos convencidos nosotros, que es porque ganó la oposición, porque todo el mundo se está preparando para que Alberto Fernández sea el próximo presidente, si ganamos nosotros en octubre, seguramente sacaremos el cepo de vuelta al otro día porque volverá la confianza en Argentina. Eso es lo que veremos después de las elecciones de octubre. Es decir, Martín, que se puede decir que se trata de yugular la hemorragia, de cortar la hemorragia, no de resolver el tema de fondo, la enfermedad de fondo, es tratar de estabilizar al paciente. Exactamente, vos sacaste la mitad de la demanda de dólares de la Argentina, centralmente, números redondos, la mitad de la demanda de dólares que había en la Argentina, la sacaste, la sacaste de la cancha, y al sacarla de la cancha, entonces el mercado de cambios respiró un poco. Y al mismo tiempo cortaste una, otra sangría muy grande que había, que era que los plazos fijos empezaban a dolarizarse masivamente para salir del sistema después. Esa otra sangría también la cortaste bastante, bueno, por supuesto no para los minoristas, pero esos minoristas tampoco es una herida tan grande que pueda generar que este paciente se desangre. Interesante. Claudio Suchovic, y vamos a aprovechar la presencia, quédate Martín, porque, bueno, de todo lo que dijo Martín, ¿qué te parece que vos, primero si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, por supuesto decirlo con toda franqueza, y algún elemento que quieras resaltar o que quieras complementar de lo que dijo Martín? Ahora le voy a preguntar también a Marco Novaro, más desde la política, pero quiero saber tu mirada desde la economía. Creo que lo explicó muy bien, fue una muy buena secuencia. A partir de acá, a ver, es muy difícil y creo que Federico quizás sepa más que nosotros de todo lo que está pasando, porque tiene que ver más con nuestra actitud. El otro día leí una frase que me gustó mucho de Vargas Llosa, que decía que la historia no es lo que pasó, sino lo que uno recuerda. Recuerda que pasó, claro. Dicho esto... Incluso la historia personal de la gente, la historia individual, no la historia colectiva. Tal cual. Entonces, muchos reaccionamos, no por visión de futuro, muchos reaccionamos por exceso de pasado. Y en esa reacción, para mí es inexplicable. ¿Cómo te explico desde el lado económico que hay una corrida cambiaria con superávit comercial? Claro. Es raro. ¿Cómo te explico que no hay país en el mundo que tenga el 64% de reservas líquidas de los depósitos que hay? 64%. Vos tenés... Las depósitos, las reservas, no son de las del central. Hay una reserva que son de los depositantes, el que tiene un plazo fijo en dólares. De eso, la mitad la tiene el central a disposición de los bancos. O sea, en cualquier otro país daría mucha seguridad y tranquilidad y acá no. Además tenés 2.000 millones más de los bancos que tienen en las bóvedas o que lo tienen para urgencias de ese momento. El 64% está respaldado y decís, che, no hace falta que corras al banco. Y te dicen, pero ¿sabés lo que me pasó en el 2001? Claro, te acordás del corralito. Entonces, ¿cómo le explicás a una dinámica donde hay pánico? Y ¿sabés una cosa? Y cierro con esto. Cuando alguien tiene pánico, no importa el precio. Ya, claro. Y ahí es donde viene el cambio de inversor. ¿Qué va a pasar? Además no hay política económica racional que funcione ante el pánico. Es que ya no es una crisis ni siquiera económica, es una crisis institucional. Y una hipoteca es una institución, un cheque es una institución, un plazo fijo es una institución, donde vos querés respetar y saber si se respeta la seguridad jurídica. Y en Argentina no tenemos muy buenos antecedentes de respetar la seguridad jurídica. Y cierro entonces. ¿Qué es lo que está pasando a mi criterio y veremos en estos días? Un cambio de manos. Una cosa es negociar deuda con una persona que compró los bonos a 100 y le tenés que decir, te puedo pagar 80 o lo que fuera. Y otra cosa es negociar deuda, como pasó en otros tiempos, con alguien que los compró a 30. Le ofreces 60 y te abraza. Entonces, se va el inversor de largo plazo y entra el especulador. Y hay un cambio de manos fenomenal, porque alguien que puso 100 mil en acciones, en bonos, hoy vale 20 mil. Entonces alguien con 20 mil se lleva todo lo que otra persona llevó años y años a ahorrar. Y empieza un juego o una historia nueva. Lo que estamos en presencia es de un cambio de visión de ese lado. Y hubo muchas crisis y se salieron y pasaron. Y la conclusión final, lo leía Alejandro Borenstein, algo que se viralizó y me pareció fantástico. Cuando vos ves la historia de inversión en la Argentina, Argentina es un país muy interesante por los vaivenes que tiene para comprar, vender, comprar, vender, pero a largo plazo destruye valor. Si yo miro lo que vale YPF, lo que valen muchas compañías, a largo plazo destruyó mucho valor por no sostener una política a largo plazo. Perdón lo extenso, pero... No, interesantísimo. Ahora, Claudio, si me permitís, Alfredo, una pregunta. ¿Cuánto de lo que está pasando con los activos financieros es la incapacidad que tiene? El gobierno, bueno, obviamente tiene muy pocas chances electorales por el resultado de las PASO, pero la oposición que tiene altas chances, ¿cuánto de lo que está pasando tiene que ver con la incapacidad de contarle una historia que convenza o que les venda un futuro más o menos promisorio? Porque los activos financieros son esencialmente futuro, vos estás comprando futuro. Cuando compras un dólar, cuando compras un bono, cuando compras una acción, y ese futuro hoy no sabemos qué va a ser, y no nos cuentan una historia que nos convenza de cuál va a ser ese futuro. Es que, y es tal cual, por eso te repito la desinstitucionalización que hay en la credibilidad de todos. Porque a lo largo, vos decís, yo te presento, yo soy, siempre digo lo mismo, y perdón por decir esto, no es falso humildad, yo soy de los que se equivocó, que veía un escenario bastante más positivo de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, mi palabra empieza, hay un viejo refrán que dice que la palabra es como la moneda, cuando se emite demasiado, se devalúa. Entonces, en ese criterio, insisto con el razonamiento, vos escuchás a un encuestador y decís, y bueno, y le creo, y escuchás a un político, político, que te dijo, no sé, intangibilidad de los depósitos y al otro día los tocan. Que te aseguró, no, no vamos a entrar en default y al otro día. Que te dijo, no vamos a devaluar. Entonces, esa poca credibilidad no es solo sobre el sistema político, es sobre el sistema jurídico, sobre nosotros mismos. Y hay un punto que yo también cuestiono, que es nuestro rol social también. Porque, a la larga, vos decís, che, tanta mala suerte tuvimos que todos los presidentes y todo lo que nos pasó fueron todos malos. O como diría un colega de ustedes, Willy Cohen, hay un momento que decís, che, somos nosotros. Porque tenés déficit fiscal, no, no te endeudes. Bueno, entonces tengo que bajar el gasto. No, no podemos bajar el gasto. Bueno, entonces tengo que subir impuestos. No, quiebro. Bueno, ¿cómo hago? Tengo déficit fiscal enorme, vos lo explicabas, siete puntos. No querés endeudarte, tenés razón. Bárbaro, baja el gasto. Bueno, ¿cómo hacemos para bajar el gasto? No, a mí no, a mí no. Que siempre que lo gasto lo baje otro. Y no falta un poco de educación financiera también, porque la gente por ahí no es consciente muchas veces de que está pidiendo cosas imposibles al mismo tiempo. Pide que le bajen los impuestos y al mismo tiempo pide que aumente el gasto. Los candidatos centralmente proponen eso, mantener o aumentar el gasto y al mismo tiempo bajar los impuestos y cualquiera que haya hecho un curso de economía sabe que eso no puede ser. Sí, ahí está perfecto lo que decís y también te ataco con lo contrario. A veces no sobra educación financiera. Tanto es así que como te pasó tantas veces, vos no le tenés que explicar el valor presente del dinero a nadie. Claro. Ya lo sabe, ya sabe lo que comprar. El ejemplo que daba de la nafta. O sea, estamos exageradamente entrenados financieramente. Lo que nos falta es institucionalidad nosotros de cumplir las reglas. Que haya una ley y cumplirla y uno confiar que se va a cumplir. Yo lo que siento a veces es que mañana, no sé, hoy a vos te debe pasar lo mismo Martín. Te hacen preguntas que vos decís, no, no sé, no puede pasar eso. Si hay un contrato que dice, ¿y pero lo pueden cambiar? Y no, teóricamente, ¿y pero lo cambiaron? ¿Y cuando lo cambian? ¿Acá le importa? Y no, parece que no. Hay provincias que especificaron, me acuerdo. Esto es impresionante, ¿no? Es impresionante la cantidad de respuestas que te exige la gente. Marcos Novaro, desde la política, desde la ciencia política, contame un poquito de toda esta charla que le hemos puesto el eje en lo económico, pero evidentemente todas han sido decisiones políticas. Recién decíamos que el propio presidente Macri jamás se imaginó que iba a tomar este tipo de medidas, ¿no? Sí, bueno, como decía Claudio recién, en una crisis de estas dimensiones la política y la economía son lo mismo, ¿no? Claro, claro. En tiempos normales ya es difícil distinguirlos porque están muy entrelazadas. En estos momentos no hay ninguna diferencia, digamos, ¿no? El terreno de la economía es centralmente el ámbito donde las decisiones políticas, la palabra política, se consume y juega su posibilidad de tener algún efecto, de producir algún tipo de orden. Y hasta aquí uno podría decir, bueno, el gobierno venía corriendo de atrás a la crisis, y en esas condiciones no iba a poder frenarla, ¿no? Me parece que con las decisiones últimas que tomó de postergar los pagos de la deuda e intervenir en el mercado cambiario y los flujos financieros, aunque sea por lo menos en una medida, digamos, modesta, puede que esté anticipándose a la crisis. Puede ser que le corte... Sí, parece haber recuperado la iniciativa. Sí, que le corte, digamos, el alimento que necesita la crisis para seguir acelerándose. Claro, claro. Una especie de barrera al fuego. Claro. Ahora, eso me parece que también lo va a tener que medir día a día, ¿no? Tal vez los controles que ya impusieron no alcancen, y entonces van a tener que ir por más. Eso es imposible decirlo, ¿no? A ver, de todos modos, el gobierno se juega en estas semanas, ¿no? Se juega sus últimas cartas, y la posibilidad de tener un legado medianamente defendible, de decir, bueno, intentamos una economía abierta, una economía más ordenada, más sincera y administrada con los recursos que tiene, ¿no? Con especulaciones o con manipulaciones que finalmente terminan en algún momento estallando. No nos salió del todo bien, nos salió bastante mal, pero podemos entregar una, si no, una situación normal, por lo menos un esquema que contenga la crisis, que evite lo peor, ¿no? Ese todavía puede ser un legado de Macri para la sociedad medianamente vendible, digamos, por decirlo así, digamos, con el cual él puede ir a las elecciones y plantear un argumento, ¿no? Hoy por hoy, yo diría, eso es lo que está en juego, ¿no? Que Macri pueda ir a las elecciones de octubre a decir, no logré lo que me propuse, pero por lo menos estoy conteniendo lo peor. Estoy conteniendo una crisis que de otra manera puede ser mucho más destructiva de lo que ya fue. ¿Y cuáles son los incentivos políticos para la cooperación que tienen los agentes? Porque un problema que se jugó mucho esta figura del dilema del prisionero durante el fin de semana, porque de alguna manera ayudaría también a descomprimir bastante la crisis y hacer una economía más normal que no hubiera tanta disputa entre los dos contendientes y que de alguna manera cooperaran, que definieran los grandes trazos y eso parece que no va a ocurrir. Mirá, sí, la historia de transiciones, sobre todo de gobiernos no peronistas a peronistas, no es como para ser muy optimista, digamos, ¿no? Más bien esas transiciones siempre han terminado con crisis catastróficas. Es el 89 y es el 2001-2002. ¿Esta puede ser diferente? Bueno, en principio puede evitar el adelantamiento de la entrega del mando, digamos, ¿no? Se puede cumplir sus lapsos y sus mecanismos institucionales. En tiempo y forma. Y llegar al 10 de diciembre, digamos. Eso lo puede hacer porque existen las reservas. En el 89 no existían las reservas. Y lo puede hacer porque existe la posibilidad de devaluar. Y en el 2001 no se podía devaluar. Entonces hay dos cosas que son diferentes. Esas dos circunstancias, de todos modos, están todavía en disputa, ¿no? Porque el candidato que tiene más chance de ganar, Alberto Fernández, necesita que Macri gaste el mínimo posible de reservas. Y eso significa que el dólar esté más alto. Macri tiene el incentivo contrario, ¿no? Gastar todas las reservas posibles con tal de que el dólar siga a 60. Por eso le han tomado la palabra al propio Alberto Fernández, ¿no? Como Alberto... Dijo. Dijo en un exceso de compromiso con la estabilidad, dijo hace unas semanas, un dólar a 60 está bien. Entonces ahora Sandler y Lacunza le toman la palabra y le dicen, bueno, vamos a gastar las reservas que hagan falta para sostener los 60. Obviamente que Alberto ya está arrepentido. Y en este momento no le molestaría que el dólar subiera un poco más. Subiera tal vez a 70. ¿Quién dice? Si no, incluso a 80. Con tal de que las reservas no estén en cero en diciembre, a Alberto tal vez no le molesta que el dólar siga subiendo. El problema ahí, bueno, entonces es que sigue habiendo un choque de intereses entre Macri y Alberto Fernández que es inevitable. Y de acá al 27 de octubre van a seguir pujando por cuánto límite le ponen a la entrega de reservas, cuánto cede el gobierno nacional para, bueno, dejar deslizar el dólar, aunque sea un poco. No hay, digamos, no hay ningún manual para la negociación. Esa negociación es una negociación un poco en la mesa y un poco en la guerra de las palabras y de la tribuna y de la batalla electoral. Y es en el día a día porque hay una franja de intereses comunes y hay una franja de intereses divergentes. Exactamente. Lo que vos planteabas recién. Le pido, Claudio, algunas respuestas cortas, algunas preguntas bien de coyuntura, bien de coyuntura. ¿Qué deberíamos mirar los argentinos con más atención? La caída de la bolsa, la estabilidad del dólar, el número del riesgo país o la inflación que acaban de decir que en agosto es del 4,3 y puede ser el 55 en todo el año. ¿Cuál de esos cuatro elementos deberíamos estar más atentos y preocuparnos más? Yo en lo personal porque es lo que más me duele la caída de la bolsa. Pero contestándote, en la prioridad del gobierno quedó clara que es evitar hiperinflación, que una suba del dólar vaya a precios y eso genera una conflictividad social. Entonces, en la prioridad es la estabilidad del dólar. De hecho, dejó en segundo plano el tema del riesgo país o los bonos por el reperfil del vencimiento de los bonos, lo dejó en segundo lugar. O sea, lo primero y contestándote concretamente es tratar de cegar una estabilidad cambiaria bancaria para que esto no se traslade más a precios y generen los que menos tienen un problema mucho mayor. El resto esperará, verá o lo que fuera, pero me parece que pasa por ahí. Marcos, todo el mundo sabe que Paul Krugman es un columnista y un economista de fuste, un hombre más ligado al Partido Demócrata norteamericano. Si querés, que mira con menos antipatía o con alguna simpatía a los procesos populistas de América Latina, ha hecho una columna muy dura contra el presidente Macri y contra el Fondo Monetario Internacional, casi como el documento de Alberto Fernández, salvando las distancias del léxico, ¿no es cierto? ¿Qué te parece eso? ¿En qué medida influye alguien como Paul Krugman, digamos, premio Nobel de Economía, que diga se equivocó Macri y se equivocó también el Fondo Monetario una vez más? Mirá, sí, Krugman es seguramente, sin duda, un gran economista. Ahora, la política económica y la política argentina creo que superan sus capacidades de comprensión, digamos. No le da ni un premio Nobel. Mirá, ni un premio Nobel, está muy capacitado. Y además, bueno, una cosa es una opinión académica, digamos, a la distancia, y otra cosa es, en el momento, ¿qué decisión tomar? Yo recuerdo un poco lo que decía Martín al comienzo, ¿no? El gobierno se equivocó con el gradualismo. Era muy difícil decir en ese momento una política de shock estolerable con una sociedad que está convencida de que con poco esfuerzo salimos de los problemas. Más sin mayoría parlamentaria y, claro, con una democracia. La idea argentina es que la economía es sana, tiene algunas distorsiones, fruto de las malas decisiones que tomó Cristina Kirchner en los últimos tiempos. Y eso no era así, ¿no? La economía estructuralmente está muy atrapada en inconsistencias que eran muy difíciles de resolver sin grandes costos sociales. El propio Macri había hecho campaña y ganó raspando, diciendo que en poco tiempo se iban a eliminar los elementos nocivos o los errores del kirchnerismo y íbamos a poder aprovechar las cosas buenas. Bueno, esa ya era una receta para el incendio, digamos, ¿no? O sea, yo creo que sí, de todos modos, el gobierno cometió errores, instrumentó muy mal el gradualismo y después tardó mucho en encontrar una receta para lo que se vino en 2018. Porque la verdad es que la negociación con el fondo fue una negociación muy lenta y tortuosa, ¿no? Donde primero el fondo entregó los recursos pero que no se podían usar. Un enfoque muy ortodoxo de no vamos a alimentar... Bueno, lo que dijo Alberto Fernández en su carta, que es una carta, un homenaje a la ortodoxia económica, ¿no? Sin duda, sin duda. No hay que gastar las reservas. Bueno, con esa idea el dólar iba a estar en 60 el año pasado, no ahora. Después el fondo fue flexibilizándose, pero le llevó mucho tiempo al gobierno primero convencerse y después convencer al fondo de que había la necesidad de gastar las reservas porque si no la corrida no se iba a detener. Y recién a comienzos de este año se pudo liberar del asunto de las bandas de flotación, de las famosas bandas que eran otra limitación bastante... una limitación que impedía combatir la corrida. Era tarde ya porque cuando se logró flexibilizar al fondo, ya las encuestas decían que Cristina iba a ganar. Eso fue, recordemos, marzo y abril, digamos, ¿no? Ahora, sí, ahora todos somos sabios y entendemos que el gobierno tendría que haber hecho muchas otras cosas antes. Sin duda. Sí, efectivamente, a esta altura lo único que le queda es parar la emergencia, digamos, contener la emergencia. Si logra eso, tal vez por lo menos va a poder retener su base electoral más fiel. Yo no creo que pueda ganar, pero bueno, soñar es gratis, así que me parece bien que la campaña la hagan con el ánimo de dar vuelta el resultado, de tratar de convencer a la gente de que no es el mercado libre de cambios y no es la apertura al mundo lo que está estallando, sino que lo que está estallando es lo que ellos no se animaron a cambiar antes, en parte por creer que la sociedad no lo iba a entender o no lo iba a tolerar. Interesantísimo. Si me permiten ustedes, yo también quiero darle una mirada política, sobre todo a cuáles son los peligros más grandes que hay desde el punto de vista político. Mire, hay por lo menos 8 millones y tal vez más de 9 millones de personas que están preocupados por la posible vuelta de Cristina al poder y aquella provocación, ¿se acuerda de él? Vamos por todo, ahí la estamos viendo. Hoy la exitosa abogada que nunca ganó un juicio, pero lo perdió varias veces, está oculta detrás de la marioneta de Alberto y ambos fingen ser moderados y prudentes. Veremos cuánto les dura. Le han ordenado a los más salvajes y a los más fanáticos que se queden callados y no digan una palabra para que no se conviertan en piantabotos. Algunos, bueno, no pueden con su genio, no se aguantan y se les escapa algún exabrupto antidemocrático y discriminador. Juan Grabois y Marcelo Parrilli, por ejemplo, la semana pasada insultaron a miles de personas que marcharon en defensa de la justicia y la república y obligaron a Macri a salir al balcón de la Casa Rosada. ¿Y de qué los acusaban? De viejos. Como si la edad fuera un delito o como si ellos no fueran futuros viejos. Hablando del tema Grabois, hoy ha hecho un impacto terrible en las redes y en la política. Seguramente Alberto Fernández en España se está agarrando la cabeza porque hoy Juan Grabois, con todas las letras, propuso expropiar tierras y una reforma agraria. Hay un fuerte consenso dentro de los movimientos sociales y populares. Hay que avanzar con una reforma agraria. Podría haber algún debate sobre si es justo, si corresponde realizar una reforma agraria integral que implica necesariamente la redistribución de la tierra. Que implica que no puede haber en la Argentina terratenientes. Nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. Nosotros queremos que la tierra sea de quien la trabaja. Pero a través de un mecanismo que es absolutamente legal y que no rompe ninguno de los pactos democráticos y constitucionales que tenemos hoy. Que es la expropiación. Bueno, habla de la expropiación, ¿no? Falta música de Daniel Biglietti a desalambrar que la tierra no extra es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José, decía Biglietti. Muchos consideran peligrosos a estos kirchneristas extremos. Por más que ahora estén calladitos y esperando para integrar el Ministerio de la Venganza el 27 de octubre de la noche. Si es que las urnas les dan el triunfo. Hablo de personajes como Luis de Lía, Fernando Esteche, Guillermo Moreno y Ebe de Bonafini, entre otros, aunque la jefa de las Madres de Plaza de Mayo no se privó de calificar de rata a Horacio Rodríguez Larreta y a los jueces, que según ella dijo, no se le van a escapar. Larreta no sabe que va a morir como una ratita. Porque el que viene, viene fuerte, ¿eh? Los jueces se están queriendo jubilar. Ahora todos están apurados por cumplir 60, 65 años. Lo que pasa es que no pasan los días. Se quieren ir rápido, también como ratas. Pero esos también los vamos a agarrar de la cola y no los vamos a dejar ir. Bueno, morir como rata no es una buena figura para hablar de política, de consenso, de civilización, ¿no es cierto? Me parece terrible. Y ese que viene fuerte se refiere a Matías Lámez, que es el candidato del kirchnerismo aquí en la ciudad. Pero estos militantes del odio son piezas menores del ajedrez de Cristina. Son la infantería que pone el cuerpo en el desembarco. Lo que más inquieta a los ciudadanos republicanos y pacíficos es la propia comandante jefe. Es que no creen en ese personaje de la Cristina buena, de la Cristina que cambió y ahora es tolerante y ahora es democrática. Es difícil que la gente cambie tan de raíz su temperamento. Y Cristina es maltratadora hasta de sus propios colaboradores, como ha quedado grabado en la memoria colectiva, con aquel pelotudo serial con el que humilló a Oscar Parrilli. Mire, José Manuel de la Sota, el ex gobernador peronista de Córdoba, que tuvo la dignidad de no arrodillarse frente al autoritarismo de Cristina, dejó en los archivos una clase magistral que define a la expresidenta como nadie. Le invito a prestar atención y que lo escuche con mucha paciencia. Vale la pena. Y sé que muchos están preocupados por la forma agresiva con que el gobierno kirchnerista ataca a Córdoba. Es que la Casa Rosada ve como enemigos a todos aquellos que no aceptan ser sus esclavos. Déjenme decirle que hicimos todos los esfuerzos por llevarnos bien con el gobierno de la señora presidenta. Pero no hay manera digna, repito, no hay manera digna de tener una relación normal con esta gente. Nos atacan porque seguimos reclamando la plata que les prestamos. Para ellos Córdoba es un mal ejemplo. Ahora bien, ¿nos iría mejor si nos sometiéramos a las humillaciones y a las extorsiones del gobierno nacional? Pregúntenle a la provincia de Buenos Aires cómo le va. A pesar de que tienen un gobierno que soporta sin decir nada y sin hacer nada todos los agravios y las humillaciones que le propinan diariamente. Yo la verdad me cansé de pedir audiencias para encontrar el modo en que nos devolvieran el dinero que es de ustedes sin que ello perjudicara a nadie. Ojalá la presidenta nos hubiera atendido y hubiera escuchado el reclamo justo y pacífico que tenemos los cordobeses. Mire, de la Sota, obviamente fallecido trágicamente, en ese video dice que Cristina concibe solo dos categorías políticas. Los enemigos o los esclavos. Y que le quiso dar un castigo ejemplar a los cordobeses. Ahora, lo más importante es cuando asegura que Cristina no va a cambiar nunca y que no hay manera digna de tener una relación con ella. Eso es lo que más asusta. Siempre ese látigo o la chequera. Siempre las extorsiones y los agravios. No lo estoy diciendo yo. Lo acaba de decir un peronista al que nadie le puede cuestionar esa militancia histórica. Ahora, entre los que más generan inquietud están, además de Cristina, por supuesto, las eternas patotas sindicales vinculadas al peronismo. Muchas de las que tienen a sus capos mafia presos por enriquecerse con el dinero de los afiliados. Hablo de Marcelo Balcedo, del Pata Medina, del Caballo Suárez, de Hermes Juárez, que hoy goza de prisión domiciliaria y ahora la nueva estrella de los malandras, el cordobés Mauricio Salguien. Tiene mandato en el sindicato hasta el año 2022, pero hoy está detenido en la cárcel de Bauer. Comenzó como chofer de un camión recolector de residuos y llegó a ser un millonario que ostentaba su riqueza con viajes al Caribe o al Japón. Cuatro de sus hijos se encuentran imputados en la causa por asociación ilícita y lavado de dinero de la Mutual. Micaela, Mauricio Hijo, Darío y Franco. Franco es hoy legislador kirchnerista y candidato a diputado nacional en la lista de Alberto y de Cristina. Mauricio es tan pesado que se peleó en el 2013 con Hugo Moyano. Tuvieron varios enfrentamientos a los balazos con causas que se están tramitando en la justicia. Mire, le cuento una cosa terrible, pero así es el mecanismo donde funcionan estos jerarcas y burócratas sindicales. Los 30 trabajadores que se animaron a armar una lista opositora fueron despedidos de las empresas recolectoras y algunos de ellos agredidos tan ferozmente que terminaron en terapia intensiva. Pablo Carrasco incluso sufrió un intento de asesinato en este año. La legisladora de Cambiemos, Laura Sesma, fue la que hizo una de las denuncias y me sacó el sombrero ante el trabajo de dos colegas, de dos periodistas, Sergio Carreras y Federico Tolchinsky, que sumaron investigación rigurosa y coraje profesional. Ahí está, Mauricio Sallén, mientras se lo llevan preso. ¡No, Pablo! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos, vamos! Bueno, ahí estamos viendo algunas de las cosas que les han secuestrado, que tenían en su poder dirigentes sindicales de sindicatos recolectores. Mire lo que son las joyas, los anillos, los relojes, los autos de alta gama. Mire, a Sallén y a su mano ultraderecha, ahí está Pascual Catrambone, le encontraron un verdadero arsenal, pistolas y escopetas de varios calibres, joyas, 11 vehículos, más de un millón de dólares en efectivo. Estos muchachos, así como los ve, llenaron el Estadio Orfeo para apoyar la candidatura de los Fernández. Sallén, desde la cárcel, en estas horas, tuvo la cara dureza histórica de compararse con el gringo Agustín Tosco, un dirigente clasista, honrado y combativo, que jamás fue peronista. Por supuesto que la máxima expresión de este tipo de gremialismo magnate, con gran capacidad de daño, es el clan Moyano. Tanto Hugo como su hijo Pablo, tienen varias causas abiertas en la justicia, por enriquecimiento ilícito y por el manejo corrupto, tanto de su gremio como del club atlético independiente. Antes de viajar a España, el candidato a presidente más votado, Alberto, pese a ser hincha de los bichos colorados de la paterna de Argentino Junior, se sacó una foto con la camiseta de los rojos de Avellaneda y con los patrones del mal. Ahí está la fotografía. Ahora esto tiene una explicación. ¿Por qué Alberto se saca una foto con Hugo y con Pablo Moyano? Es que fue una manera de apoyarlos y de mantenerlos tranquilos, porque sabe que si ganan a Alberto, le van a dar el manejo de las obras sociales y varios de sus hombres van a ocupar lugares claves en el posible gobierno. Por eso Moyano hoy está manso y tranquilo. Y dice que aunque gobiernen los peores, ahora no tiene sentido hacer un paro. De todos modos, kirchneristas de ultraderecha como el paraperiodista Santiago Cuño, que es muy compañero de Moyano, no tienen problemas en tirar nada al fuego de un golpe de Estado civil que mediante una rebelión callejera tumbe al gobierno democrático de Mauricio Macri. Y a las pruebas me remito. En su lenguaje cargado de groserías e insultos, dice que le tienen las pelotas llenas los que pregonan respetar los tiempos de la Constitución. Y pide que se meta en la Constitución, en donde usted ya sabe. Dice que es tiempo de que el gobierno de Macri se vaya ahora mismo. Este antiguo militante de los caras pintadas de Aldo Rico, caracteriza a Macri como un genocida. Genocida, llama cachivache a Luis Brandoni e impulsa a terminar con este gobierno. A mí me tienen las pelotas llenas con la estupidez institucional republicana de mierda de que hay que llegar al 10 de diciembre. Métanse el 10 de diciembre en el orto. Es tiempo de que se vayan. Ya. Se tienen que ir. Y cuando uno piensa que 20.000 estúpidos marcharon para aplaudir al genocida de Macri, uno dice, ¿por qué no salimos todos a la calle y la terminamos? Y no esperamos más de nada de nadie, ni de Alberto, ni de nadie, la cortamos de una buena vez. Terminemos con este gobierno. ¿Por qué si 20.000 imbéciles pueden aplaudir este genocida social en un balcón que le pertenece a Perón y a Evita? No podemos salir a la calle a terminar con este gobierno. Yo pensaba el otro día, ¿cómo puede ser que un cachivache impresentable como Brandoni se dé el lujo de convocar 15.000 o 20.000 personas y los peronistas no seamos capaces de ir a llenar la plaza para terminar con esto? Les recuerdo que este es el mismo personaje acusado por las instituciones judías por sus provocaciones antisemitas y además se siente con la suficiente impunidad para proponer sacar a esta lacra del gobierno antes del 27. Es el mismo que se sacó una foto con Máximo Kirchner en el mismísimo Instituto Patria, el general de la Cámpora jamás dio explicaciones al respecto. Yo soñaba, por ahí lo hacemos, ¿eh? Un 17 de octubre con la plaza llena de peronistas echando a estos hijos de puta antes del 27. Así vamos a votar sin el gobierno. Nos sacamos de encima hasta la lacra y si tiene que ser el 17 de septiembre, 17 de septiembre, si tiene que ser el 10 de septiembre, el 5 de septiembre, el 5. Digo, ¿por qué hay que esperar? A ver, ¿cuánto más hay que esperar y por qué hay que esperar? Porque lo pide quién. Ahí está, de ropa deportiva los dos con Máximo Kirchner y esa sonrisa socarrona de ambos, ¿no? Mire, Cuneo, con una nula representatividad, convocó a no tener paciencia, lo escucharon. Habla del fin de las instituciones, trata de bolsa de pus a los jueces y quiere que le diga algo. Como candidato a gobernador bonaerense, sacó apenas 20.500 votos, es decir, el 0,21% del padrón. Y su candidato a diputado, Julio De Vido, otro nacional populista amigo de Guillermo Moreno, sacó casi 200 votos menos encima. Sin embargo, con esos votos, 0,21% habla en nombre del pueblo. Yo te convoco, peronista, a vos que estás del otro lado y argentino, con ganas de estar mejor lo más pronto posible, que no le demos ni cinco de pelota a los dirigentes que piden paciencia. Que empecemos a pensar que en estos días todo va a empeorar y cuál es el último día, que nosotros los ciudadanos tenemos ganas de poner como último día y no el que nos quieran vender desde la dirigencia política. El 17 de octubre está lejos, pero sería una fecha ideal. Por ahí la pensamos entre todos y la hacemos. Una buena marcha a la Plaza de Mayo del 17 de octubre, llenarla de peronismo en homenaje al general y a Eva Duarte para ponerle punto final a este gobierno desde una movilización que condicione definitivamente que la prioridad son los que sufren y que no existen instituciones por encima de las personas. Porque un niño que muere por falta de atención médica, a un abuelo que muere por falta de remedios es el fin de las instituciones. Ahí es cuando dejan de existir las instituciones porque no cumplen su finalidad. Y entonces la ley es letra muerta, el artículo 14 bis es mierda, la constitución es una bosta, los jueces son una bolsa de pus. En uno de sus últimos programas, este personaje saludó con admiración y afecto a Guillermo Moreno. Insisto, convocó a las multitudes peronistas a poner fin al gobierno de Macri. Ahora, ni el propio Guillermo Moreno se sumó a ese delirio golpista. Le dijo que él, Santiago Cuño, escuche, puede integrar el próximo gobierno de Alberto Fernández si ganan, porque todavía no le llegó la edad del bombero. Ahora pregunto, ¿sería Cuño funcionario de los Fernández si ganan? Moreno ya confesó que no lo quieren, pero Saintut puede ser intendente de la Plata, ¿no? El camporista Andrés Larroque puede ser jefe de la policía bonaerense, ministro de seguridad. Hugo Moyano, ministro de trabajo, le gusta y sigue la lista. Son los que yo llamo el kirchnerismo extremo, son los que provocan espanto y son un verdadero peligro para la democracia. Que nadie diga que no lo sabía, ¿eh? Florencia Juana Saintut ocupa un lugar destacado entre los peligros del cristinismo extremo. El sábado, en la Facultad de Periodismo, que sigue manejando como si fuera de su propiedad, tanto Cristina como Kicillof le levantaron la mano para ayudarla a que se convierta en la próxima intendente de la Plata. Por supuesto que para lograrlo tiene que derrotar a Julio Garro de Cambiemos que va por la reelección. Saintut es una apuesta de la Cámpora que la viene bancando en cada uno de sus cargos. Hoy es diputada provincial. Fue concejal de la ciudad y con sus posturas radicalizadas e irracionales puso en guardia a los comerciantes de la capital de la provincia de Buenos Aires. Es que ella respalda todos los manteros a todo tipo de venta callejera ilegal de mercaderías que llevan a la quiebra a los pequeños negocios que son los que cumplen con la ley, pagan los impuestos, tienen a sus trabajadores en blanco. Lo mismo pasa con los que tienen sus casas en los lugares más alejados del centro. Saintut fomenta el autodenominado loteo social que en muchos casos se convirtió en la coartada para la ocupación de tierras. Fomentó la usurpación de tierras por parte de los piqueteros K. Ni qué hablar de las empresas constructoras que bajaron sus costos en un 30% desde que el Pata Medina está preso. La extorsión y las coimas que tenían que pagar a esa mafia de la UOCRA encarecía el valor de los departamentos y de las casas y por eso muchas compañías se fueron a trabajar a otros distritos. El Pata Medina siempre tuvo el respaldo del peronismo local y su patota paralizó de miedo a la justicia y muchas veces a la policía que lo dejó actuar. Hoy está preso pero integrantes de su familia siguen apretando en su nombre vandalizando edificios públicos y resolviendo a los balazos sus peleas por espacios de poder con otros grupos también vinculados al kirchnerismo. Mire, en La Plata dicen que hasta las otras listas peronistas que compitieron con Saintut no se van a mover demasiado en las elecciones del 27 de octubre por el sectarismo y el autoritarismo con el que ella se maneja. En ese acto realmente multitudinario de La Plata Cristina se quebró en llanto y dio por terminada la charla. Es que dijo algo que la bajonea todo el tiempo. Confesó que se siente responsable del estado de salud de su hija Florencia y que ya no está Néstor para ayudarla. La información que viene desde Cuba es que Florencia quien la culpabiliza de todos sus problemas psicológicos y de salud a su propia madre. Lo de Florencia también fue una cosa muy dura. Es muy dura para mí todavía. Porque además no está él tampoco que suele a su padre y yo me siento responsable. Entonces, bueno. Bueno, ahí con ese gesto terminó la charla. Pero antes de ese cierre abrupto Cristina había acusado al presidente Mauricio Macri de ser un mal ser humano. Y por supuesto, tal como es su costumbre, atacó al periodismo con mentiras flagrantes. Dijo que los medios comenzaron esta batalla y que ella no tuvo más remedio que responderles. Mire, claramente todo fue al revés. Ah, lo votaste a fulanito. Ahora vas a ver, viste. Te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa, te voy a hacer tal otra. no, 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 eso no se hace, eso no se hace. Esas cosas no se le hacen a la sociedad, no se hacen a la gente, no es de buen ser humano, es más allá de buen dirigente o mal presidente, es de mal ser humano hacer esas cosas a la sociedad. No se hacen esas cosas. Bueno, en Santa Cruz y en La Nación tanto Néstor como Cristina demostraron el odio que sienten hacia los periodistas, ¿no? Les gusta controlar todo y que nadie los controle ellos. Hay cientos de casos de agresiones, de insultos, de escraches callejeros, discriminaciones, juicios presuntamente populares en las plazas, escupitajos a los afiches con las fotos de periodistas, persecuciones con la AFIP o carpetazo de los servicios de inteligencia o abuso de autoridad de los jueces o de los fiscales que tienen la camiseta de Cristina. Y apuesta nadie agredió tanto al periodismo en democracia como el matrimonio Kirchner. Podemos ver allí en ese acto tanto a Cristina como a Kicillof levantar, ahí está, levantando la mano de Florencia Saint-Tut en ese acto, insisto, realmente multitudinario. Ahora, ¿quién representó ese pensamiento como decana de la facultad de periodismo en La Plata? Bueno, fue precisamente Florencia Saint-Tut. El cristinismo más extremo y dogmático hizo entrismo y copó las estructuras organizativas de los alumnos, de los docentes y de los no docentes. Mire, es tan brutal el adoctrinamiento, la bajada de línea, que gran cantidad de alumnos suelen ir a la radio con sus carpetas a mostrarnos los exámenes. no son calificados no son calificados en los exámenes por sus conocimientos, sino por sus simpatías ideológicas. Le doy un ejemplo que lo pude ver con mis propios ojos. En un examen de historia hay chicos que fueron bochados por el que escribieron y argumentaron muy bien que el chavismo es un movimiento que nació con un militar golpista que supo aprovechar la incapacidad de los partidos tradicionales y su falta de sensibilidad social para erigirse como líder de un gobierno autoritario y corrupto que produjo una fuerte censura sobre los medios y tiene presos políticos y crímenes de lesa humanidad por el solo hecho de ser disidentes. Eso está absolutamente correcto desde el punto de vista académico. No hay un solo error. Tiene una mirada ideológica, por supuesto, como todos, pero no puede ser aplazado por eso. Los datos son rigurosos. Sin embargo, otro alumno que escribe que el chavismo es un movimiento nacional y popular que llegó para liberar a Venezuela del imperialismo norteamericano y de las corporaciones económicas y periodísticas para favorecer a los más pobres. Ese alumno es recompensado con un 10 en su examen. ¿Se dan cuenta de lo burdo del asunto? Forman periodistas militantes acríticos de sus amigos y cómplices de la corrupción y, por supuesto, chupamedias de Cristina. Y eso lo hacen con los impuestos de todos los argentinos. Ahora, fíjese y recuerde esto para que vea que no le estoy mintiendo en nada. Mire eso. Esteche, Florencia, Saintut, ahí está Luis Delía también en un costado, ahí están los dos. Esa mirada sesgada y dogmática los hace sentirse dueños de la verdad, dueños de la patria y, por supuesto, de la facultad. Saintut designó como profesor a ese señor, Fernando Esteche, ex jefe de Quebracho, que hoy está detenido pero que hasta sus propios compañeros casi lo asesinan a cuchillazos en una marcha. Es incomprensible, ¿no? Pero es cierto. ¿O no se acuerda cuando distinguió a Horacio Braga, uno de los asesinos de José Luis Cabeza, justo en la facultad de periodismo. Hoy, la hermana de José Luis, Gladys Cabeza, lo denunciaba con este tuit. Y ahora, si querés votarla, pero tenés memoria, dice Gladys Cabeza, la hermana, explicando qué es lo que pasó con Horacio Braga. En su momento, esta decana militante dio a sueto en la universidad y cerró la unidad académica para que todos pudieran era un acto de Cristina luego de levantarse del banquillo de los acusados. ¿No se acuerda? Florencia Sainte fue la nueva dueña de la facultad. La privatizó a la facultad, aunque nadie conoce dónde está la escritura su nombre. Tal vez se cree que una universidad de todos es una unidad básica o un local de la cámpora o de Quebracho que con sus amores de cabotaje a nivel internacional ella es una adoradora de dictadores jurásicos tipo los hermanos Castro y sigue los consejos que desde el cielo desde el cielo revolucionario les da Hugo Chávez Frías. A él también lo distinguieron. Ahí está. Está Milagro Sala por supuesto ahí lo vemos a Fernando Esteche también a Luis de Elía. En su momento de mayor estrellato Florencia le entregó un premio a la libertad de prensa al comandante Hugo Chávez pero si algo no se puede valorar y mucho menos premiar es su contribución a la libertad de expresión es casi una broma macabra. Lo único que le faltó a la decana de entonces fue premiar en vida a Fidel Castro a su hermano Raúl que también expresan lo digo con ironía esos aires de renovación generacional y libertad absoluta que hay en Cuba. El Granma es un ejemplo de pluralismo y modernidad. Es un chiste de mal gusto para los periodistas independientes que se juegan la vida tratando de contar la verdad. Los soldados de Cristina son tan cerrados que adoran el canal Telesur que es tan soviético en su estética propagandística que no lo miran ni los militantes. Mire, es ridículo es más o menos como darle un premio a George Bush por su lucha por la paz o a Donald Trump por su lucha contra la discriminación un verdadero despropósito. Uno más, Iván. ¿Se imagina lo que podría hacer Florencia Sainte como intendenta de la ciudad de La Plata? El fin de semana Cristina y Axel apoyaron su candidatura el cristinismo extremo y autoritario es un peligro para todos y para todas. Veremos veremos qué dicen las urnas. Le doy mi palabra. Bueno, Marcos ¿qué es lo que a vos te genera más preocupación ya desde el punto de vista político de un posible triunfo de la fórmula Fernández-Fernández? ¿Crees, como muchos piensan que va a haber una lucha entre el albertismo y el cristinismo como fue algo parecido en los 70? Esperemos que no sea a los tiros o crees que Alberto no tiene capacidad de movimiento o al revés que apoyado en los gobernadores y en los dirigentes sindicales sí puede enfrentar a la cámpora. Es difícil decirlo, ¿no? Yo creo que depende mucho en qué condiciones se dé ese conflicto y en parte por eso Alberto Fernández está tan necesitado de no solamente de ganar las elecciones por un buen margen sino también de crear condiciones mínimas de gobernabilidad para empezar su mandato sin tener que dar muchas malas noticias y necesita por tanto que todas las malas noticias posibles las de Macri y atarle las manos para que no gaste las reservas y para que en la medida de lo posible la crisis se descargue en él digamos, ¿no? Hacer con Macri lo mismo que hizo Menem con Alfonsín eso es un poco ahora al mismo tiempo yo creo que Alberto Fernández debe saber que él no es Menem no es el jefe del peronismo y convertirse eventualmente en el jefe del peronismo le va a insumir mucho tiempo y mucho esfuerzo y por eso necesita la colaboración de los moderados por eso ese anuncio que hizo él que creo que se lo debe creer en serio que su gobierno va a ser un gobierno con los gobernadores él se presenta como el primero de los gobernadores un primus inter pares un primus inter pares que no tiene su propio territorio por eso además también necesita ganar la ciudad de Buenos Aires su distrito para decir bueno con esto equilibra un poco el poder de la provincia de Buenos Aires que es el principal problema que yo creo que imagina imagina bien que lo va a tener en contra Kicillof le va a reclamar dinero le va a reclamar consecuencia con las promesas electorales y va a ser un poco el fiscal del gobierno por eso de todos estos peronistas kirchneristas extremos yo creo que el más peligroso para Alberto Fernández es sin duda Kicillof Kicillof porque más Kicillof es es un candidato es un buen candidato para contraponer a Alberto Fernández no desde el pasado sino desde el futuro claro es mucho más peligroso que todos estos personajes que son bastante impresentables que no tienen ningún tipo de impacto en la clase media y Kicillof podría llegar a aspirar a representar son gente que no tiene con qué enfrentar a alguien que acaba de ganar la selección y se puede decir bueno yo tengo los votos de Cristina pero también tengo mi legitimidad Kicillof sí porque Kicillof puede no solamente conducir el principal distrito y una amenaza de muerte para Alberto que es sublevarle sino que tiene además esa imagen de post kirchnerista un kirchnerismo sin corrupción sin la patota un kirchnerismo posteriorizado es de la cámpora pero al mismo tiempo no es de la cámpora yo creo que está en la posición ideal y por eso me parece que va a ser el principal contrincante de Alberto Fernández si él no lo ve así se equivoca para preocuparse interesante interesante esta incorporación y esta novedad que nos plantea en su análisis Marcos Novaro Claudio para la despedida los oyentes que están los televidentes que están viendo este programa y que confían en vos en tus pronósticos no sé si la palabra es consejo pero vos qué harías respecto a los próximos días con tus ahorros con tus dólares con tus inversiones qué actitud tomarías mayor prudencia qué le dirías a alguien que te viene a consultar profesionalmente sí me estás poniendo en un escenario difícil porque cada uno tiene su temperamento y cada uno tiene su resto o lo que fuera desde mi punto de vista y como siempre los que estamos en finanzas un buen principio de diversificación uno nunca tiene que tener hay un viejo refrán que dice que uno tiene que tener los huevos en distinta canasta pero las canastas tienen que viajar en distinto tren porque finalmente si no uno diversifica en un montón de productos que yo tengo bonos tengo acciones tengo propiedad tengo esto tengo lo otro y si al país le va mal te fue mal en todo en todo en todo la casa también vale menos no es que solo bajaron los bonos y cuando uno destina cuando uno ahorra en dólares compra dólares eso es fuga finalmente lo que estoy haciendo es sacar plata de consumo sacar plata de consumo porque decidí no consumir y ahorrar dólares ese no consumo termina arrastrando la economía real porque finalmente es una empresa que no vende mercadería etcétera y eso juega en el empleo por eso insisto estos son momentos para ver son momentos quizás más para el corto plazo y escuchar simplemente escuchar Marco Novaro Claudio Suchoviki ha sido un gusto tenerlos aquí en el programa es realmente muy pero muy amable por supuesto le digo allá a la quámara que por supuesto que queremos escuchar a nuestra doctora Adriana Amado respecto de qué hacer con las PASO tiene algunos numeritos para mostrar que son realmente sorprendentes respecto a cuántos son los votos que mantuvo Macri de su histórica de su histórico de su histórico electorado y bueno la columna del licenciado Federico Andajasi hace un rato Suchoviki decía bueno tal vez Andajasi nos puede dar más datos sobre lo que nos pasa qué es lo que nos pasa él dice hay una Argentina psicótica imperdible ya venimos de hoy mi palabra seguramente mucha gente se está preguntando qué hacer con las PASO Adriana Amado va a responder esa pregunta pero mientras tanto se lo han ganado los muchachos yo les voy a servir un pílito retomo un poquito de lo último que el video que veíamos de la expresidenta en La Plata que decía que no se hace daño a la gente después de perder una elección yo quería recordar que la ley de primarias obligatorias es una ley que se apuró a raíz de un resultado electoral del 2009 en donde algunos dicen que era para lograr la unidad de los partidos digo las buenas intenciones explicaban darle cohesión y evitar de nuevo una digamos una derrota como hubo en ese momento que si bien no fue considerable en número porque Néstor Kirchner perdió por 2% en esas elecciones a la coalición PRO y que llevaba también a Denar Báez lo que fue más un golpe simbólico y perdieron la mitad de los legisladores que renovaban entonces si generó un digamos un golpe duro en lo que era la composición de las cámaras y apuró la sanción de esta ley que se terminó sancionando el 2 de diciembre del 2009 antes que se produjera el recambio de los que habían sido electos claro porque fue Martín Sabatella por afuera y esos 5 puntos que sacó Sabatella lo hizo perder la elección entonces cuando estamos hablando de hacer mal o bien con una medida que se toma en función del revanchismo electoral yo creo que ya pasadas las pasos ya hechas se analizó si estaba bien o estaba mal si costaba mucho si no costaba mucho cuestan aproximadamente 1500 millones y digamos todas las elecciones ahora hay que ver con el cambio de dólar pero serán unos 200 millones de dólares las pasos es más o menos el 40% de esto dicen los que hablan bien de las pasos que logró la ecuación que logró disminuir la oferta electoral en vez de ser una cantidad inmensa de candidatos se acota la gente participa y en todas las casos anteriores lo que se vio es que las pasos ayudó a reacomodar la oferta electoral por ejemplo en el 2017 siete provincias revirtieron el resultado y no hay una racionalidad que vos podés decir bueno ideológicamente se pasan para un candidato se pasan para otro candidato Mauricio Macri y en el 2015 el candidato que más le aportó en proporción fue la izquierda que uno podría pensar que eso no es posible lo que sí tendríamos que pensar y plantearlo como una discusión es si toda esta inestabilidad que nadie había previsto porque nunca había pasado que obtuviera tan buenos digamos un 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 porcentaje tan alto un un partido que no está en el gobierno ahora alguien pensó en esta institucionalidad en esta inestabilidad en este en este problema que había carreado es necesario duplicar la elección para que los partidos generen una alianza un poco más prolija de votos no hay otra forma de resolverlo porque paradójicamente el frente para la victoria que fue el que propuso la ley nunca la usó para por lo menos para los cargos más más importantes creo que todos estamos hoy atrás de de la economía de casa es nuestro crédito pero creo que deberíamos también pensar y ahora que empieza la campaña en breve ver qué van a hacer con estas con estas pasos porque otra inestabilidad más no importa quién gane o quién no gane en los próximas elecciones pero me parece que aprendimos muy duramente lo que significa este engendro ustedes saben que no hay otro país que tenga unas internas obligatorias es casi como como el dulce leche hay algo parecido con la ley de lemas de Uruguay de Uruguay que no es exactamente lo mismo pero en Uruguay no funciona mal yo no estoy de acuerdo ni siquiera con eliminarlo yo creo que hay que mejorarlas yo que amo la política la militancia la política sana el debate político que ha generado las pasos es de una riqueza monumental creo que por supuesto hay que corregir muchas de esas cosas tienen que ser elecciones que cueste cero se pueden hacer elecciones que cueste cero además hay mucho tiempo entre las pasos por eso digo hay para corregir un montón de cosas pero no es malo que la gente vote votamos a cada rato menos mal que votamos menos mal que votamos los que vivimos la dictadura y sabemos cuando tres personas elegían el destino del país a mí no me parece mal que la gente vota en democracia al contrario pero hay que corregir hay una responsabilidad también de los partidos primero en que se avengan a esa regla hay que ponerle reglas muy estrictas para que no puedan hacer lo que quieran para que planteen una oferta electoral sin duda pero después que se hagan responsables también cuando las elecciones resultan contra las expectativas porque también hay una irresponsabilidad de los partidos también de mucho periodismo que está planteando esto que veíamos listo ya está ya está hecha la elección bueno o tenemos un apaso o no tenemos o digamos hacemos una elección directa o tenemos un corte que es lo que tengo que hacer ya venimos queremos todos escuchar esta argentina psicótica que plantea el licenciado Federico Andajas y ya venimos bueno lo prometido la argentina psicótica analizada en el diván por el licenciado Federico Andajas mira recién Claudio Suchovitsky citaba a Vargas Llosa y Vargas Llosa según recordaba decía la historia es lo que uno recuerda seguro yo voy a partir de la hipótesis contraria yo creo que la historia es lo que uno olvida y por eso regresa una y otra vez al mismo lugar es el mecanismo de la represión cada vez que la argentina entra en crisis consecuentemente los argentinos entramos en crisis porque los países igual que sus habitantes pertenecen pertenecen a una determinada estructura subjetiva decimos en el psicoanálisis no me refiero a la psicología colectiva no creo en esto que llaman la psicología colectiva hablo de una estructura psíquica nacional en sentido metafórico para intentar explicar estas crisis cíclicas que sufre el país y creo que en este sentido el psicoanálisis tiene algo para aportar por lo menos como modelo conceptual a ver estas crisis por supuesto que afectan a los argentinos a todos nosotros desde el punto de vista social económico y por supuesto también psicológico ahora bien esta estructura social de la cual ahora voy a esta estructura psíquica de la cual voy a hablar se origina en una historia más o menos traumática más o menos crítica que constituye esa estructura particular y no otra ¿a qué me refiero yo cuando digo estructura? desde el psicoanálisis hablamos de estructuras subjetivas que a ver estamos constituidos por una o por otra que son excluyentes ahora vas a ver a qué me refiero lo que sí puede ocurrir es que esta estructura subjetiva derive en una estructura psicológica como a ver Freud hablaba de tres estructuras él decía que hay una estructura neurótica psicótica y perversa es complejo vamos a hablar de estas dos primeras que creo que tienen mucho para aportar la estructura neurótica digamos comprende por ejemplo a las neurosis obsesivas a la histeria los tóxicos y todo eso bueno eso es una forma de neurosis y después existe la estructura psicótica la paranoia la esquizofrenia la melancolía ahora bien este sugiere Freud y afirma a Lacan que no hay pasaje posible de una estructura a la otra no es que te volvés psicótico que te volvés loco no hay pasaje digo podés ser loco siendo neurótico también y estas estructuras no determinan necesariamente una enfermedad vos podés ser neurótico y no brotarte nunca o ser psicótico y vivir normalmente toda tu vida sin brotarte nunca pero decía Freud algo muy interesante decía las estructuras la estructura del cristal cuando se pone evidencia cuando se rompe entonces cuando aparecen las crisis podemos ver de qué están hechas estas estructuras la Argentina y cada vez con más frecuencia se vuelve loca y la internan en el manicomio de las naciones y esto sucede con mucha frecuencia son crisis parecidas crisis circulares que vuelven con sus variantes pero vuelven de manera muy semejante entonces en estos brotes se pone de manifiesto la estructura psicótica de la Argentina ¿por qué? dijimos que no hay pasaje de la neurosis a la psicosis y lo que tienen en común tanto la psicosis como la neurosis es que en las dos el paciente no quiere saber nada de cierto aspecto de la realidad en la neurosis ¿qué hace? lo reprime lo olvida y después eso vuelve como síntoma en la psicosis en cambio Freud y Lacan particularmente habla de del mecanismo de denegación forclusión dice Lacan es decir ¿qué pasa en la psicosis? es muy interesante esa realidad que no nos que no nos que no nos gusta digamos o que es altamente angustiante por decirlo de alguna manera se reemplaza por una realidad delirante eso es el delirio el delirio es esa realidad que construye el psicótico es la estructura de la alucinación ¿no? creemos ver cosas que no hay creemos escuchar cosas que no existen o sea hacer desaparecer aquella realidad que nos resulta tan molesta y la Argentina bajo una estructura psicótica construye realidades delirantes en esta constante denegación de su realidad y sobre todo de su identidad somos dueños de una megalomanía delirante nos creemos muy importantes los argentinos tenemos la idea que somos exclusivos que somos únicos que nuestra relación con el dólar no se usa en ningún otro lugar en Ecuador por ejemplo se eliminó la moneda nacional y se manejan con el dólar en Cuba matan por un dólar quiero decir no es exclusivo y hay componentes históricos traumáticos que arrastramos desde 1816 los delirios argentinos mientras Belgrano hablaba de poner un rey europeo para gobernarnos San Martín después propuso reponer el reino incaico vos te das cuenta que son dos situaciones delirantes y seguimos sin resolver esas cuestiones todavía no sabemos si queremos ser una república o ser digamos parte del eje bolivariano esa discusión sigue presente y bueno a ver yo creo que Argentina durante mucho tiempo y Buenos Aires en particular se creyó París después Nueva York creímos que la calle corriente era Broadway creímos que Alemania era más pobre que Argentina vos te das cuenta que son delirios esa es la construcción delirante que la Argentina digo en la medida en que no enfrentemos lo que somos realmente y no asumamos nuestra propia historia la verdad es que vamos a creernos Napoleón y vamos a terminar con el chaleco de fuerza interesantísimo el licenciado Federico Ondajás y ya venimos en instantes no más palabra de Leuco ojó Nay